Antes de comenzar me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal dándole clic al botoncito que dice suscribirse de aquí abajo y además activen la campanita para que así ustedes sean los primeros en enterarse de cada vez que yo subo un nuevo video. Ahora sí, disfruten del video. Hola, muy buenas a todos mis panteras, yo soy Mabocames y bienvenidos a un nuevo video de Operación 7 Latino. Bueno, en esta ocasión estamos aquí como pueden ver con esta vestimenta de safari porque me acabo de dar cuenta que la tenía aquí totalmente gratis y regalada. Antes que nada quiero comentarles sobre el tema de los videos que estaba subiendo de Pokémon Rojo Fuego. Los voy a tener un poco ausentes, un poco fuera de contexto por el tema, un poco fuera del canal por el tema de que no ha sido muy bien recibido por parte de ustedes. Así que Pokémon Rojo Fuego se va a quedar en pausa, se va a quedar fuera del canal y me voy a concentrar únicamente en Operación 7 y en algún otro jueguito que me vaya interesando y que lo quiera subir al canal y demás. Así que habiendo dicho esto chicos, vamos a jugar con el Sniper, este nuevo Sniper que me compré exactamente hoy mismo me lo compré porque hoy subí a nivel 15. Es el Sniper SR25, la verdad que tenía muchas ganas de comprármelo, nunca lo he jugado, nunca he utilizado este Sniper. Como saben no consumo cash y estas balas las he comprado, o sea las he comprado aquí. Voy a jugar con la MAC como secundaria. Y este traje que me lo regalaron, por esto también me lo regalaron, tengo aquí regalos que me ha dado el juego obviamente. Dog Tag, creo que este, no sé si me lo regaló una persona o no sé que sea esto de Dog Tag. Pero es lo único que tengo y pues vamos a jugar con esto. Así que voy a buscar una partida chicos y nos vemos dentro del gameplay. Muy bien chicos, me he metido a un Citywinder en modo individual. Dios santo que me van a destrozar la vida. Uf, por Dios, el primero, la primera baja, la primera baja. Muy bien, muy bien Mabok, la primera baja. Aquí hay otro. Uf, Dios santo. ¿Con qué me mató? Ah, con un M4, con razón. Pero bueno, ya hemos de la primera baja, estamos en el mapa de Citywinder jugando en modo individual. Este juego que me castra los huevos, pero pues es lo que fucking hay. Acabo de ver a uno por aquí. Vamos a ir detrás de él, espero que no me lo ganen. Espero que no me lo fucking ganen porque si no esto va a estar mal, mal, mal. Anda, anda, muérete, muérete. Pero ¿qué me estás contando? Asoma, 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 asoma. Uf, 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 uf. Dios, qué manqueada, qué manqueada me he metido aquí, qué manqueada me he metido ahí. Pero por lo menos se llevó una en todo el pecho, se lo destrocé el pecho, le quedó. Le quedó como peor que pecho de gallina cuando, Dios santo, me llegó un mensaje, me llegó notificaciao. Me llegó notificaciao, ¿qué, qué, qué? A ver, en toda la cholla, en toda la cholla, deja de moverte. Toma, en toda la cholla, en toda la bendita polla, en toda la fucking cabeza se la llevó. Se llevó ese... ¡Uf! Te vi, te vi, te vi. ¡Uf, uf, uf, uf! Te la vas a llevar, te la vas a llevar otra vez, te la vas a llevar. Toma, 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 muérete. ¡Uy, esa bala se la metí en el trasero, se la metí esa bala! ¡Qué viene, qué viene! ¡Bien, bien, bien! ¡Dos kills! ¡Dos kills! ¡Una triple, me he hecho una triple! Bien, llevo combo kill de tres. ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Oh, le di una! ¡Qué mal, qué mal, le di una! Solamente se llevó una. Y es que no se puede, ¿eh? Yo pensé que iba a ser más rápida este francotirador, pero no, no, no es tan rápido como yo me lo pensaba. No es tan rápido como me lo pintaron. ¡Oh, oh, no! ¿Qué, pero qué me estás diciendo? Es que como que voy con un poquito de lag, ¿eh? Voy con un poquito de lag. Pero pues nada, chicos, no pasa nada, panteras. No pasa nada, mis panteras. Esto, esto se resuelve. Esto, 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 esto se resuelve, ¿eh? Aquí hay alguien, aquí hay alguien. ¡Uh, lo acabo de ver, 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 lo acabo de ver! ¡Oh, no! ¿Qué tienes balas? ¿Qué tienes balas? ¡Ah! Por atrás, por atrás, por atrás. Es que aquí el respawn es... De aquí no me muevo, ¿eh? De aquí no me han respawneado en otro sitio. Me parece que aquí es el único lugar donde te puedes respawnear porque no existe otro maldito respawn. Es que este es el único sitio. Quiero que me respawneen en otro lugar y no pueden, no me pueden respawnear en otro sitio que no sea este. Me voy, me voy de aquí. Es que paso, paso de estar respawneando ahí. Me voy, me voy. Prefiero irme, prefiero irme. Aquí hay alguien. Te voy a seguir hasta el infinito y más allá, compañero. Compañero, te voy a seguir. Toma. A ver si ya te aplacas, ¿eh? A ver si ya te aplacas, te aplacas. Aquí no hay nadie. Parece que no. De primer... ¡Dios! En la espalda. En la espalda. Es que aquí... Dios santo. Te despida la espalda, marcas punto rojo y todos van sobre de ti como si no hubiese un mañana, ¿eh? Así que... Cuidado, 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 cuidado. Acabo de ver a alguien ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, compañero? Compañero. ¡Muérete! ¡Pero si le he metido ya! ¡Le he metido si no se muere! ¡Le he metido si no se muere! ¡Oh! Esa bala le pasó. Rosendo, ¿eh? Rosendo le pasó esa bala. ¡Uf! ¡Uf! Es que aquí hay mucha gente y no sé ni para dónde correr. Acabo de ver a alguien aquí. Acabo de ver a alguien aquí. Voy tras de él. Voy tras de él. Voy tras de él. ¡No se la perdono! ¡No se la perdono! ¡Bien, bien, 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 compañero! ¡Ah! Por la espalda. Es que aquí todo... ¿Qué me estás diciendo aquí todo el mundo? Dios. Dios santo. Esto se va a acabar en breves. Se va a acabar en breves, en breves, en breves. ¡Uf! 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 Todas las balas le pasaron por la... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Willy! Todas las benditas balas le pasaron por la espalda. Siete, ocho. No es un mal score. ¡Ni mucho menos! ¡Llévatela en la cabeza! ¡Ah! 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 ¡No, corre, corre! ¡Está en verde, está 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 en verde! Y acá está el otro. Y acá está el otro. Pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando, compañero? Compañero, ¿qué está...? Vector. Una Vector. ¡Una Vector! Se pone a competir una Vector contra una Vector, obviamente gana la Vector. Esta arma está prohibidísima en todos los países. Dios, que viene, que viene, que viene. Dios, que viene. ¡Muérete! Y está por la espalda. ¡Cómo la gente me espaldea! ¡Cómo la gente me espaldea! Aquí la gente... ¡Qué espalderos! ¡Qué espalderos! Aquí la gente... ¡Toma, toma, 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 toma! Y me lo ganan. Y me lo quitan. Pero muérete, compañero. Y por la espalda. Es que aquí... No puedo, ¿eh? No puedo, no puedo, no puedo. ¿A cuántos kills es? Es a 50. Yo estoy diciendo que esto ya se va a acabar y no falta todavía. Más de medio. ¡Más de medio año! ¡Falta! ¡Falta más de medio año! ¡Pero muérete! Y es que encima... Me metí... Ah, no. Este fue otro. Bueno. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. No fue otro. No, no pasa nada. No pasa nada. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. No ha pasado absolutamente nada. Y aparezco el doctor este. ¡Uf! Se llevó una en toda la mocha, ¿eh? En todo... ¡Ah! Es que no puedo, panteras. No puedo, mis panteras. No puedo así jugar. Es que no se puede. No se fucking puede. A ver, aquí hay uno. ¡Uf! ¡Uf! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Compañero. Esta mira... No puedo. No puedo. Iba bien también. 9-14. ¿Están viendo eso? ¿Están viendo eso, panteras? 9-14. Ahora ya no quiero respawnear aquí. ¡Ya no quiero respawnear aquí! Siempre me respawnean en ese sitio. ¡Ya no quiero! Dios. Dios santo. Dios santo. Y otra vez voy a aparecer. Es que si aparezco ahí y me doy un balazo, ¿eh? Se acaba este canal. Se acaba este canal. Se acaba este gameplay. Ya aparezco. Ya aparezco otra vez. Me voy. Me voy. Es que me voy. Es que... ¿Por qué no me pueden mover de sitio? ¿Por qué? Otra vez ahí. Otra vez ahí. Bueno, siquiera más ha cubierto. Aquí me quedo ya, ¿eh? Aquí me quedo. Aquí me quedo ya. Es que aquí me quedo. Es que aquí me quedo. Bien, se acabó la partida. Se acabó la bendita partida.